Vale, vamos a ir con estas runas con LULLA EC Estrategia ofensiva, triunfo, leyenda, celeridad, golpe de gracia Y en secundarias pues robo de vida a full, sabras anglicas, sabras Vercia ataque a armadura y vida, va a seguir bien Y lo dudo, pero bueno, yo lo traigo No, pero en serio, ¿qué os pasa a los latinoamericanos con los peruanos? Además de que decís eso de que se comen palomas o no sé qué hostias Es muy peor ¿Es solo por lo de las palomas o...? No, es que es en general Se lo he preguntado a un mazo de gente y todo el mundo me dice lo mismo Por lo de que se comen palomas, ya está No me dicen nada más Es que es en general el meme, o sea, hasta aquí en México También tenemos nuestros propios memes Como Tlaxcala no existe, cosas así Joder, cabrones Qué puto soy, ¿eh? Estos son muy bajitos, Vago Te voy diciendo Sí, sí, yo ralentizan a full Esta vein es gilipollas un poco Yo no sé por qué ha ido tan a full Vale, está bien, está bien, está bien No, 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 no lo matas Pero nada, está bien, está bien Hemos hecho que baquee ahora joder el farm Sin más Como odio a Morgana No hay un campeón que odie más support que Morgana Lo odio El campeón que más odio es Zed Pero el campeón que más baneo es Morgana Buena esa Bueno Yo le doy, yo le voy dando Tengo heal, ellos no Nooo, hija de puta, hizo flash Vale, ya no tienen flash ni uno ni otro Ahora si pillas, el que pide está muerto Encima tengo la W Por lo que con eso corro y ataco súper rápido Ay, buena, ya está, ya estás Mío Buena, buena No, vete hacia atrás, vete hacia atrás, gente malta Vete hacia atrás, tío Pero por qué te has quedado, tío Tenía heal Tenía heal, ya, ya, ya Tenía heal Pero yo creí que te ibas a ir para atrás Estaba la muerte asegurada Era una de para qué gastar el heal Si es muerte asegurada, tío Ah, fallo mío, fallo mío Pero... Yo creí que te ibas a achapar ahora, tío Confía en ti Y me escuchiste en la cara, ¿verdad? Sí, tío Te la hice, te saqué así Ya sé lo que te saqué ahí en la cara, plas Vale, a ver Me baqueo He puso la línea de datos, esto a mí no lo están perdiendo El equipo enemigo, sí, perfecto Ya sabéis que lo W da velocidad de ataque y movimiento al campeón Así que me lo doy a mí mismo Y como voy con Lulu ADC, pues... Te cagas Si hubiéramos venido con Nautilus Yo no hubiera sido tan esto, pero me hubiera venido con Nautilus Uff Ya, voy a... No, no, Blizz está de puta madre, qué coño Voy a ir con el... Furiaguinso De primeras Fuera, coñas, parece ser que está bastante raro Porque como da tanto AD como velocidad de ataque y daño de ataque De las tres cosas que vienen de puta madre con Lulu Yo creo que va a salir bastante bien Siiii Siiii Credence Un saludo, Credence Un abrazo loco Que estarán pensando ellos De que una Lulu a ese les está ganando la línea Porque es Lulu, tío Lulu ahora mismo está rota en cualquier puta línea, tío Es Lulu, tío Mira, mira WhatsApp Me dice Credence Mmm... Lo tengo silenciado, creo Se lo hacemos, uh, uh, copy Bueno... Vente Ya, bueno... Nooo, le diste el básico A ver si... Si ves que la muerte está casi casi asegurada Intenta no quedártelo, pero aún así buena Me voy a maximizar la W, ya que voy a DC Eh... Muchísimas gracias, Cubo Por haberte suscrito Y DRXN Por haberte suscrito también Muchas gracias, chicos Se agradece Si... Los putos vamos Como me voy a farmar con Lulu, tío Es la hostia Estoy tanqueando No quiero que lleguen a la torre Este es un truquito, ¿vale, chicos? Que me peguen a mi, que me peguen a mi Que me peguen a mi Vale, voy a hacer una cosa No voy a pulsar del todo la línea La voy a dejar... Igualada Y ya está aquí Ah, si vas a por bien se la hacemos Esta... Si, si, si A full Me quiere empotrar ¿Ves? La gelipada, tengo heal Creo que no lo sabe Por si acaso Eh... Ese... ¿Por qué tira el flash? Ja, 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 ja Yo me piro, me piro Me piro Me piro, eh No estoy blitz Mierda Bueno, se puso el escudo Me encanta asustar a las morganas Con que les voy a tirar Ya, ya, ya Es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer ¿Puedo poner mi culo? Hostia, se te ha hablado Se te ha escuchado como el culo No sé quién ha hablado Pero... Parece que tienes el micro Metido en la boca Yo ahí lo dejo Ja, 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 ja Es el de Nachito Hoy me encontré con una Lulu top Uh... Y yo aquí jugando con Lulu ADC No me jodas Si, 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 si Ja, 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 ja Ya sabe... Raiz... Raiz... Raiz, esto va para gameplay Lulu ADC Antes fue bardo Ahora Lulu Me cago en la puta Y luego Soraka Dando bananazos aquí Dando con mis bananas Dale, 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 dale Vamos a hacer que se vayan a dejar la... Espera, espérate Que no tengo ni la W puesta, cabrón ¿Y yo no la cojo? Ah... Vale, me quedo... Me quedo rollo media FK ¿La cobo? ¿La cobo? Que buena Uy, que buena Ya está, ralentizo Gracias a la E Vale, perfecto Me quiere... No sé, no sé... ¿Pero por qué me pelea? Que voy a DC ¿Se cree Winsupor o algo? Yo creo que la vista nul de ahí Está bueno Yo creo que puedo contra ella Que voy a DC, gilipoña Ay, pobrecita Me da pena, tío Vas a romper esto ¿Qué tal? Bueno, yo... Me voy... Me descomperó el... De estar... Va a ser... ...es... ¡Ojo, que no está el eco que no tiene... Hostia, ese es mid No con miedo El trick está Yo lo dejo ya, no quiero vaquear. Ya voy a poner un pinca aquí. Pobrecito, yo creo que la Morgana ya se profeta. Probable. ¿Por qué será? Ah, yo te puedo tirar de W a ti y salir corriendo a la bestia con tu W. W más mi W, encima me la estoy maximizando, así que tiene ese divertido. Va, no voy a pusear, no voy a pusear. Me hace que pierda experiencia y pierda oro. Pobrecita. No, no vengo a Sabote, Chogaz, es tontería. Hazte el Drake. Vale, en cuanto a esto te doy W. Espera, espera. Cuando vea más o menos que se adelanta un poco, si quieres. Nada, yo creo que ahora... No, vamos a freezear, que se jodan. Que eso pica, joder. Eso pica, joder. Me flipas. Claro, está ahí dentro del arbusto. What the fuck? Hazte el Drake, Chogaz, que tienes la vía libre, pero de canteo. Me va a ayudar. Me va a ayudar. Va, ya voy a pusear esto un poco y es que me aburro yo. Vale, Morgana ya ha vuelto Morgana. Yo creo que está FK y por eso Vayne está jugando un poco pushy. Pues espérame, yo le ayudo a ayudar. Si, si, yo por eso estoy farmeando. Estoy perdiendo minions, pero da igual. Ve esta trivia, que piensa la vida, ve. Vale, está mal ganado por ahí, ¿verdad? Es siguiendo, es siguiendo. Va a ser problema no ganado. Se lo hacemos. Va, 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 va. No, pero podríamos haber seguido, tío. Que ninasas, si son unas ninasas. El blue, el blue. Vale, se lo hacemos allí, ¿vale? Pilla allí. Me lo pueden dejar, me lo pueden dejar. Vale, pero... No echa ni malito, va, a full allí. Allí, 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 allí. Yo me voy, nos vemos. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Tengo la ulti. Tengo el heal. Hostia, pues si meto, eh. Joder. Hostias. Eso ya no me mola. Venta con Lulu, venta con Lulu. No, nada, nada. Nada, nada. Qué mierda es esta, tío. Va, a ver. Yo voy a seguir farmeando. Tengo doble buffo encima. De puta madre, tío. Doble buffo pa'l nene. Eh. Si, este te escucha bien. A ver. Un poco de rain. Me voy a gastar tolman ahora. Bueno, cuando tenga furia inso, va a ser la risa. Esto lo sabe, ¿no? En realidad nerfea esto. Ajajaja. Un asco, aquí fuera de todo listos. Ay, coño. La madre. Coronavirus. Eh, un pesito de la. Un saludo también. Vale, a ver. Mmm. No sé si hacerme la build. Es que es muy troll, ya que estoy trolando troll es el triple Vais a flipar un poquito Vais a flipar, vais a flipar Voy a ir a poner un turaken de rato ¿Qué? ¿Qué? ¿Hermano? ¿Cómo me pegó eso? ¡Uuuh! Ya puedes correr, eh, loco Tú corre, tú corre Luego baiteas y se lo hacemos ¿Qué es lo de Darwin? Me voy a reír en la cara No salió Luis A ver, espérate, espérate Estoy yendo, estoy yendo No, soy retrasado Ah, soy retrasado Vale, a ver A ver, un momento He tenido tremendo baiter Buenísima Ah, está muertísimo Vale, ya está, buenísima Worth it Worth it Hostia, lo que meto Joder, lo básico hace es que meto Tú voy a ir a full a por B Lo que yo puedo, lo que jugamos, bro Bueno, bueno Está bien, está bien Ah, quizás no me puedo comprar Nada todavía Me farm, llevo a 64 Vale, saco bastante farm Le saco el doble Nice Nice Vale, a ver Va a romper el ward este No me fío Me va a venir el G de cantísimo Y el de middle, lo más seguro Nada, a ver Yo creo que Sinceramente puedo Puedo encontrar los dos Yo creo Y más porque me han ganado Tiene ulti Pero paso, paso Y cagarla Voy bien No quiero morir A ver si me puede hacer un perfect Que la partida estaría A nivel Dale, dale A ver, podemos hacer una cosa Me meto ya aquí Y te doy velocidad No, pero cabrón Aparece por las hierbas, melón En parte me salvo Sabes Yo te puse un escudito Algo, Iza Ay, ay, coño Me pillo a mí Buenisa Buenisa Madre Qué pilar de hostias Tengo la ulti Tengo la ulti Sigue Porque tenía flash Lo único De que ya no pudo Contra el puto ECO Acá Y ese 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 Hijo de puta Vale, ya está No avisan Que se van No avisan Dice Pan 4 ¿Por qué no vas a ir ¿Por qué no vas a ir Vamos a ir Bojar la leña Que hago Me maté ¿Por qué no rotaste? Ahí está Siempre es culpa Del jungla Ya sabéis chicos Para todos los que me estéis viendo desde YouTube Os agradeceré que os pasáis a mi canal de Twitch Necesito viewers A mi canal de Twitch Vale, ya tengo las gotitas Ahora ya las versedic Y ya a reventar Buah Cuánto me da ECO? 4 o 3 Hostias Vale, piensa que yo le he dado muchísimo dinero Iba 9 Iba Si, 9 de 0 Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Aguanta Chugaz Aguante Somos 2 Oh, ya valió Yo estoy yendo, eh Con dos huevos Vale, tengo flash Pero No veo yo ni en top Tengo cuidado Nah, paso Está el Está el Yo he sudado, eh Que está el reto Me viene bastante mejor Que siga el AEC Aunque sea Lulu Neta Neta En serio En serio, bro No me joda Joder, si lo sé voy Cago en la puta Pues vaya mierda Voy, eh Morgana, Morgana Ah, go, go, go Morgana Ven con papi Hijo de puta, estoy Vale, vale Estaba esperando a que me tirase la culpa Que me tirase 20, 20 Vein esta por aquí, eh Se lo hacemos, se lo hacemos Vale, voy a A pulsar esto Pero no, tengo R Tú que tengo el huracán de Arun Tú estás en la risa, tío La furia y el huracán Ole Ole Para acumular En televisión No han estado Let's go Lulu ADC De new meta Lulu ADC De new meta Lulu ADC De new meta Lulu, joder Que le ha dado un básico más Le tenía que haber dado un básico más Vas a tanquear la torre Tengo la ult, tío Una así Me había quitado No venís Venís Quedate aquí Hacete aquí Hacete aquí Hacete aquí Va Buenísima Buena Confía en ti Confía en ti Ese blitz Ese blitz Tío, pobrecitas En serio No tiene No tiene la mierda esa En una de esta Me adelanto A ver si Guau, el blue Me vendría de puta madre Toma Velocity No, no, no Uy, no 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 Lo mato yo A ver Tenía el flash y el heal ¿Podría haber usado las dos cosas para salvarte? Sí Pero no lo he visto a Warfield Gastar ambas ahí para salvar Bueno Gastar dos summoners Nah, nah, nah Va a salvar a mi support Nah, nah, nah Yo me piro, eh Yo me piro Que lo más seguro es que vengan tú Me las piro 11 1 2 Con Lulu ADC Fiesta Porque tiene un support muy bueno Pero él no lo quiere a él Claro Como él no quiere hacer un support Entonces pues como que Claro Ahí la has dado, tío Vale Ahí dos APs Ya sabéis que me voy a hacer Ay, no Aquí no se llama así El LAN ¿Cómo se llama, coño? Joder No sé La final de Ingenio La Bras y Seraphine No ¿Qué dices? No, coño ¿Cómo se llama, coño? No sé cómo se llama Anywest El Dilo en inglés Eh, no sé qué End Coño Hay que ir Al final de la cordura Ah, no meto los walls Vale Ah, al filo de la cordura ¿Al final o al filo? Al filo Al filo de la cordura Joder Al filo No, que hago Corra más A lo mejor me equivoqué yo Y sin botas, no Y sin botas Estaba ganando No A la mierda El Drake up, eh Yo ahí Yo ahí lo dejo, eh Está Les baja Yone, creo No lo veo claro Yo le doy al Drake Te va a dar de hostias ahora, chugas Me viene bien darle hostias Porque así Acumulo ya la furia de Guinso Y si viene alguien Pues le doy de hostias Joder, es que ¿Qué es esto? Ni una DC normal Voy, eh Blitz Es mi kill Voy, 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 voy Toma Es nuestra kill No, hijo de puta Pero Cabrón No, tío Deja En serio Que quiero acabar 20-0 La partida Bueno, 21 No, no puedes acabar 20-0 Ya, no me digas Puto Pregunta ¿Por qué salieron tantos arbolitos? ¿Pero no está el blue, no? Mierda Eh, porque el mapa es del río, no? Me imagino Ah, no Aún no hay mapa Y lo que sé Eh, puf Buen brazo Quería pillar al heraldo, ¿no? Eh, eh, eh Master Yi No, no, no Le doy yo, le doy yo, le doy yo Te vengo Te voy a vengar Vale, pues no Sale igual No puedo, no tengo que ir Joder, el puto Echo Coño a la madre Máser, yo creo que te hizo counter jungle Mi estimado Fuck Vale, voy a pillarme Voy a vender esto Eh, espérate Ah, todavía no tengo para Bueno, hay que estar Bueno, entonces me voy a hacer Unas gotitas de Penetroje más Uh, puzok Bueno, entonces Voy a hacer el final Al final la cordura Pero por el puto Echo Además de que este está roto Por la pasiva Pero por el Echo sobre todo Se va a cagar el Echo Vamos Vamos, Blitz Tío, él es el El teletabi amarillo ¿Cómo se llamaba, tío? Eh, tabinilla What? Voy, eh Voy a mí Ah, mira El red sale ya Déjame el red Que soy el AC Aunque no lo padezca Soy el AC Es que en EO Este es el final de la ingenia Que es al final de la cordura No es que pollas Mira, 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 mira Mira quién está aquí Hija de Uh Bueno, bueno Es el movimiento de caderas Pasa por nuestra Killgaon Venga, va, va Por mi kill Hijo de puta No es nuestra Nuestra Mía Mía Toma, te voy a ver De doble Para que corra más Joder, se fue Que flipas Nada, voy a farmear No, no lo he hecho Mía Rompamos No, no te quedas No, esto es que no puedo Coger parro Así lo cruz Esos son orgasmos Vale, Echo está en topside Sin Echo no son nadie Bueno, si viene allí Me da miedo No, maldito Correle, volumen Me he tirado Me he tirado el El Johnny Que mierda Oh, ID Ok Nice No la jodía Pero bueno Ya, yo sé que tampoco Pero se ha cagado Si se ha cagado Se ha cagado Pero bueno Oye, no Yo, Gaco Oye, que te puedo decir La verdad Ojalá lo hubiera cogido Vale, está bien Está bien Está bien Tengo el flash aún, eh Tengo el flash Yo también Y no la ve No, no está por acá No está por acá Dile Que la puerta es de ahí Buah, el Echo Cuidado con el ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El motivo ¿Viste? Pensé que estaba solo Puto no, tío Alguien se le fue la pinza Sale su blue A ver si me lo puedo quedar Bueno Salveme Gago dejó otra vez solo A su suscriptor querido Una mierda Pero si has hecho flash Y te has metido hasta la cocina Le querías hacer unas tortitas O algo, cabrón Oh, oh Oh, oh Que viene el otro Deberías que ojalá Te maten por dejarme solo Pero no soy así Cámbialo Ya, ya, ya No, porque me jodís No estarías ahora gimiendo De la De la emoción, cabrón Ah, bueno Pues me voy ¿Vas a venir a base? ¿O te vas a quedar Haciendo unas locosas Basuras ahí? Shut up Vale, a ver Sinceramente yo creo que Demasiada velocidad de ataque Y eso Yo creo que un filo Infinito Y a tomar por culo Yo creo que sí Voy a pillarme Ya que tengo esto Y esto Y esto Ya demasiada velocidad de ataque Vamos a ir a por el filo infinito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me parece Kogmao Escupiendo, no jodas Vale El drink up, eh Drink up Yo no puedo ir solo Porque como me cojan Estoy muertísima Corre Nos hacemos esto A la vez Yo lo corro Dejo Lo que pega una cuesta Soy Kogmao Soy Kogmao Ah, va No es fraco ya parece Parece el fucking Kogmao Hostia, vine No, no Vienen todos Hostias Blitz ¿Dónde vas? Allí se nos ha motivado A regresarme Vale Contra allí No puedo Porque allí Es sí No hay mucho más Vale Blitz No sé Dónde Coño Fue Se nos metió Hasta la cocina Macho Joder A celular La madre Bain No La hostia Lulú no No Chango P Es el de Emilio ¿Cómo andamos? Como bien Aquí disfrutando De la vida O sea Martini La sanguinaria La sanguinaria Estaría divertida Con Lulú Te imaginas Te curas más del daño Que te haga Ya ves No, no Pero quiero Quiero el feeling finito Necesito críticos De meter un básico Y Me hace ilusión Me hace ilu Todavía Esta partida Se puede perder Hay que tener cuidado No sé Cómo veis los demás Yo voy de puta madre Vosotros vais de puta Vale 3-5 1-5 2-5 Joder Cabrones Vais todos mal Menos yo En serio Pero hijo de puta Que soy yo el troll Cabrones Fuera de coñas Es carrito Lul Pero que soy yo el troll Cabrón Cojones No pídate No ves aquí con un rayo Que coño haces En serio Deja de hacer Esas putas trolladas Si la partida Fuera muy muy bien Que no vamos tan bien Como para Te he puesto el Otra vez Puto Echo de los No puedo hacer nada No me dejarán hacer Absolutamente nada Nada Yo tampoco Si me hubieras dejado El puto red Quizá A lo mejor Habríamos echado más Joder macho Menudo red De mierda No se lo KTMM Aunque sea Aunque sea Aunque sea No te lo robe Con una cajita Y ya Saco Ya sabéis Tico Para todos los que estáis En En YouTube Pasáis a mi canal de Twitch Se lo agradecería Y os dejo El link De mi canal de Twitch Un subred De Nicolina Ricolina Que ya No sé Es que con este equipo Es que 3, 6, 2, 5, 1, 6 Ay Dios Ay Dios Me super estompeo el maldito Oh my God Oh my fucking God Hay un puto comien Voy a top Ya que no llevo a top Y ahora ya fuera de coñas Blitz Espérate Blitz No me robes Blitz Me la suda No me robes Los Los buffos Y eso va Que el red Con lulu Me viene de puta madre ¿Qué haces? ¿Qué haces? Deja de hacer el gilipollas En serio Te voy a reportar Te lo prometo Bueno ya Pues en serio Voy a posar esto Vale Johnny está por aquí No creí que ven Ay que asco Ay me están haciendo focus Vale Fallo No 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 Mierda 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 Nivel 17 ¿En serio? Hostia No me la fijo Tío que tiene casi Que tiene casi la build entera Tío a lo mejor Es como un chorro Con su asquerosa Q La R ya cuando la tuvo Pero lo maté un par de veces Básicamente Y literalmente Joder De ahí creo que hubo un mal gankeo Por parte de Kungla Y Mierda Me quedé Bajo de vida Necesito Necesito farm Necesito farmear Porque si no Es que si se me da risa Cuando me roban el red No es gracioso Voy a top A morir Voy para allá A ver Debe ser a defender Hay que defender Si perdemos esta partida Por mi culpa De que te robe un red Si Muy probable Debe estar por aquí Joneo Hay que tener cuidado Mi terror por ahí Me la suda Hay que tener cuidado Que por aquí está A ver Blitz Pero métete primero Tú antes que yo Cabrón Joder No Eh Barón No No se viene Blitz Está fecao Le está hablando a su madre Me gustaría Me gustaría hacerme el bicho río Pero es que van a estar No Se lo han hecho yo Me gustaría defender El dragón Si Pero que alguien vaya a bot No El drink ya soy yo Ya Me he piro Blitz vete Me llega para el filo He salido ¿No se leo Y si Lulu ADC Y me está jodiendo el equipo Que si no Vente a Blitz Es porque me van a venir lo más seguro. Tengo otros puntos de visión. Hasta ahorita ya vi que tienen visión aquí, aquí y aquí. Me van a venir. Voy a hacerme los bichos jungla mientras. Tengo que conseguir experiencia y eso. Vale, varón, varón. Se están haciendo. Es que ni mira esta rota, mierda. Bueno, pues voy a pusear ya que esté aquí. Voy a intentar pusear un poco. Algo a salvo. Vale, es ese todo el mundo. Vale, se están haciendo balón. Yo sigo puseando, ¿vale? Pregunta el 1 al 10. ¿Qué tan bueno es this grand? No lo sé, pero este blitz es un mierdas. Vale, rompemos. Que no va, que no va, que no va. Rempemos o inhibí. Vale, y ahora vaqueamos porque van a ir a top, a romper. Vas a vaquear. Espero que me dé tiempo. Espero que no... Nah, me joden el back. No puedo. Puto, jone. Va a seguir a full el jone. Así que... Deféndela allí. Vale, está en nuestro red. Voy a ir a por él. No me lo robe, blitz, hijo de puta. Ahí lo dejo, por si acaso. A ver. Que si llego, pues... Si se escucha una turbina de fondo es mi ventilador, que hace muy calor. Ya hace menos que antes, pero sigue haciendo calor, así que... Dale. Digo lo mismo. What the fuck, la vez que te mató. Ni una cuna nos quita, una cuna nos quita tanto. Vámonos, esperé. Hay que procurar que Gagon no ande solo para que... Así hagamos un buen combat. Me voy a intentar pillar el blue. Ah, no me he tratado, ok. Te lo voy a robar. Pómalo, guap. No, te lo dije. Me gustaría hacerme el bicho arriba. Nah, se lo han hecho. Shit. Nah, pues... Claro, si se han hecho para no. No, voy a pushar. Blitz, ten cuidado. Nooo. Estoy yendo a Blitz, pero ten cuidado. No, acá viene todo el mundo, no. Acá está el bot. Y G está en bot. No creo que sea o no que queremos que no hay cosas. Vale, Gbain está en bot. Va, voy a bachear. La puta es que ahora... ¿Dónde contra el equipo que tienen? Un ángel. Voy a pillar el ángel. Ahí voy, ahí voy. Quizá me venga bien. Voy a full. Voy a bot. Estaba clarísimo que iban a venir todos, pero vamos decantísimo. Voy, eh. Voy. Voy a tirar la ulti ahora. Voy a tirar la ulti. Voy a tirar la ulti. Voy a tirar la ulti. Bueno, la tiro. Vale, me quedo en mid. Bueno, puff. Nah, tengo que ir por ese no. No se esperaba mi heal. Voy a tirar la ulti. Vale, bien. Perfecto. Quita un lanzo, eh. Eh, voy a top. Estoy viendo a top. No, no mueras, no mueras. Aguanta. Vale, buenísima. Es el escudo de la vida. Ya, ahora sí hay que hacer este dragón. Sí, no. Ahora lo que tengo que hacer es pushar. Bueno, si el drink. Bueno, aparecen 20. Voy a pushar este. Está eco aquí. ¿Puedo encargarme de trapushar en post? Vení, vení, vení. Ah, no tengo, no tenía nada. No tenía nada. Bueno, solo gasto la ulti. El drink, el drink. Ah, que mierda no tener que abrir atona full. Digo, a lo mejor le meto un huevo. Veo que no. Ah, le he metido mucho, pero no aguanto nada. El ángel, el ángel a lo mejor me da la vida. Me dio una teamfighter. Me dio una pelea a lo mejor. No por morgana. Fui guau. Pero, y esa ulti. Ahí está, acercarme más rápido. El puto avatar, tú. Fucking rise. Reporba, gana troll y afk. Ok, perfecto. Que se insulten entre ellos, tú. Yo ahora voy a top. Voy a pushar top, ¿vale? Ahora, en cuanto salga. Salgo en 11 segundos. Vete tú para allá. Bueno, Kali, tú puse a mid. Yo ahora voy a top. Y en cuanto salga. Este, miren, que aguanta como un campeón. Alguien que me ayude. No, ni. Tengo la boya entera, pero es que no aguanto un avión. Bailarín, quizás me habría venido hoy. No, pero no moráis, no moráis, no moráis. No moráis. No entiendo por qué pega tanto esa vacía. Buah, Andrés. Hasta una guía de Konani. No tengo guía de Konani en el canal. Tranquilo. Te lo hago. Muchísimas gracias por la donación. 1000 CLP, que son los CLP. ¿De dónde es esa moneda? Oh, no. Muchas gracias. Es un crack, loco. Un abrazo. No me jodas que habéis muerto todos, tío. No me jodas que habéis muerto todos, tío. No, 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 no. No, tío. No, no, tío. Que no iba mal. No, no, no. Esto es AFK. Oye, chocas, no deberías estar presente en rango. Mira, el corno. No, no. ¿Ase que ha ido? No. No, no puedo hacer más. Ah, intentaré llegar. No puedo hacer más. Control, es un deco ahí. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Bueno, al final yo os traje a la puta el ULVAC que me lo pillisteis. Ahí va. Me voy a vender el ángel. Me voy a pillar bailarín. Por el tema del salvavidas, más que nada. No funciona. No se leo, mariposa. No se leo, darwin. ¿Eres nivel 99? Sí, sí, nivel 99. Diamante 4. Tú, tú, tú. Puñalito, cabrón. La televisión. Qué puta. No se leo, Diego. ¿Cuánto tiempo llevas con esta cuenta? No lo sé. Jugué en LAN, subí a nivel 30. Jugué con zona full AP en support. Y llegué a platino 1 en la season anterior. Y en esta ya subí a diamante y ya está. Tampoco he jugado mucho. Pero no muráis. No muráis, hijo de... Cuna de madre. Nada, vamos a full. Sí, sí, vamos a por I. En total. Bueno, ya no se han visto. Ahora ya no. Cuidado. Pero ¿cómo me ha dado la ulti? Pero si no estaba en el filo de la ulti. Qué mierda, tío. Ay, qué desgraciado. ¿Cómo coño me ha dado la ulti? Bueno, yo os he traído a Lulu. Hay que dar final 15-8. Oye, lo bueno ha sido al principio que iba 7-2 o 7-1 o así. Pero como mi puto equipo ha federado en todas las putas líneas. Todas. Literalmente. Todas. Pues no se puede hacer mucho. Si ya de por sí estoy trolleando como ADC. En plan con Lulu como pana. Bueno, Karen, intenta ganar tiempo. Nada, esto se termina. El puto Yi está ahí en auge. A ver, sale Blizz. Blizz, confiamos en ti. Vida allí. Vale, es perder. Vale, buena, Blizz. Buenísima. Good job. Pues nada, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dáganmele like a los comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente. Puta, el me lo agradece. Me la pierdo. Ja, ja, ja.